Se va a llevar a cabo el viernes 3 y el sábado 4 en la Plaza Malvinas, de día 2 y media. ¿En qué consiste el canje? Consiste en que el viernes 3 pueden llevar recibos electrónicos. ¿Qué pueden llevar? Pueden llevar monitor, CPU, teléfonos, todo lo que no funcione electrónico, de 10 a 2 y media. Y el día sábado también puede llevar, que tiene un lugarcito que no puede ir el viernes, puede ir el sábado, a sumarse también al canje por naturaleza, el que hacemos todo el año, una vez al mes, en cada plaza de la ciudad. Pueden llevar también cartón, papel, diario, revistas, aceite usado, tapitas. Y en el canje electrónico pueden llevar todo lo que sea recibos electrónicos. Bien, entendemos que es una demanda no solo a nivel local, sino también de los pueblos del alrededor. Sí, sí, se suman a la campaña, se suman los pueblos del alrededor, Chogué, Menincué, Chabás. Viene gente, cuando se entera, a través de la página del Facebook, que se lleva a cabo la campaña, vienen a traer también recibos para reciclar. El 8 de diciembre vamos a hacer un tallercito en el playón, como es el navideño, juegos reciclados. Vamos a adornos para el arbolito navideño. Así que lo esperamos, de 7 a 9.